Estamos en el Santiago Bernabéu, en las puertas del estadio que va a recibir el próximo día domingo la Copa Libertadores de América, la gran final entre Boca y River, con enorme expectativa por supuesto nosotros a la espera de ese partido y acá ya empezamos a notar lentamente el movimiento que genera este duelo. De hecho, ya también la prensa española se interesa, hoy veíamos en los principales medios españoles escritos que estaban interesados en ese partido y lo tengo acá Armando, que es un colega, lo voy a sumar a la charla. Ahora, Armando, te presento, charlábamos recién un poquito de lo que genera esta Copa Libertadores de América ¿Qué significa para ustedes? Contanos un poco y presentate. Bueno, para nosotros, desde luego, un placer por supuesto participar, para nosotros es algo histórico realmente es algo que realmente no debería haber sucedido, que esta Copa Libertadores hubiera llegado aquí a Madrid para nosotros es algo histórico recibirla con muchas ganas y también un poco apenados porque esta Copa es de los argentinos y esta Copa debería haberla vivido Argentina. ¿Crees que va a haber mucha cantidad de españoles hoy viendo el partido el próximo día domingo? ¿Dentro del campo se refiere? Sí, dentro del campo yo creo que sí, que va a haber bastante cantidad de españoles y de muchos argentinos que viven aquí en Madrid, en España o bueno, incluso en Europa que aprovechando esta iniciativa, pues yo creo que se han acercado. Recordemos, del canal era Antena, Antena 4, y ustedes tienen cobertura, me decía, esta semana le han dedicado en los noticieros al menos algunos minutos. Sí, realmente a diario, no te voy a decir un bloque de 10 minutos, pero a diario teníamos noticias del Superclásico a diario, a diario. Cuanto más, cuanto más jugosas eran las noticias, pues teníamos bloques más largos pero todos los días tenía un rinconcito el Superclásico para nosotros. Y la última que te consulto, habitualmente a la Copa Libertadores, ¿le dan importancia o no? Ahora yo creo que ha entrado en las tertulias. Creo que hasta hace dos semanas se conocía, era algo muy hablado, pero no era tan fundamental en las tertulias como lo es a día de hoy, sin duda. Armando, muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, ahí estaba Gonzalo, el testimonio de un colega, reflejando que sí, obviamente, nosotros también lo vimos hoy, ya el diario Marca, el diario ASO, hoy las páginas centrales están dedicadas a la Copa Libertadores de América, uno reflejando, entre otras cosas, la reventa de entradas y el otro con una nota con Infantino en la que habla, hace referencia, porque aquí en España también se habla de la posibilidad de llevar algunos partidos de la Liga Española a Estados Unidos. Bueno, eso decía Infantino en la nota que le hace el diario Marca hoy, que no le parece correcto y que entiende que esto es algo excepcional, ¿no? Se desvirtúa un poco el fútbol y la esencia de cada país, ¿no? Tratando de llevar clásicos de distintos países a otros lugares. Tano, te seguí a través de Radio New Will y estuviste hablando con muchísimos argentinos que han estado por ahí por Madrid, se han acercado, un montón, muchísima expectativa. Sí, de hecho, hoy estuvimos con algunos chicos de las peñas de River y de Boca que decían no dan abasto para la cantidad de pedidos que han tenido de la prensa porque hay dos peñas importantes de 150 y 200 simpatizantes cada uno aquí en Madrid y obviamente que va creciendo un poco la expectativa, ¿no? Y los medios argentinos que empiezan a llegar los requieren. Ya para mañana, por ejemplo, tenían una agenda bastante nutrida de notas, nosotros pudimos anticiparnos y estar con ellos hoy y de hecho mandamos allí algunas imágenes porque hubo una producción que tenía que ver con ese partido y también con, bueno, con juntarlos aquí en Madrid a unos y otros.